ON, dice que ON más la tercera persona del singular es lo mismo, exactamente lo mismo que la primera persona del plural. ¿Estáis cogiendo apuntes? Hay una cosa que se llama coger apuntes y hay otra que se llama estudiar, entonces es lo mismo decir que ON va a leer. ¿Cómo era gimnasio? Es lo mismo que decir esto, que decir esto. Nos allons a la gimnasia. Pues vale, otro ejemplo, ON, vamos a poner, NU, REGARDON, ¿cómo se dice película? El diccionario se saca y se busca. No entiendo el problema, es que no lo entiendo. A ver cuánto tardamos. Película. Yo ya sé lo que es, menos mal. Le film. Sería lo mismo que ON, REGARDON, LE FILM. ¿Por qué? Porque es así el francés. No busquéis razones a cosas que no la tienen. ¿Por qué esto no tiene razón? Porque esto es un código que se ha inventado para comunicarse. Entonces, todos los franceses han quedado en que, cuando dicen esto, quiere decir lo mismo que cuando dicen esto. Si queréis buscar los orígenes y el porqué, estudiad filología francesa. Si os gusta mucho el francés y entonces lo descubriréis. ON VA LA GIMNASA No escucho. No escucho. I can't hear you. ON VA LA GIMNASA No, no se escucho. ON VA LA GIMNASA No vamos aAudi Gimnasas. Y lo mismo AL REVÉSE. No vemos por el himno. Nos vemos los filmas. On va a regarder los films. No vemos los filmes. No vemos por sus películas. ¿Cuál es la regla que hay que saberse? Que la primera persona del plural se puede decir con on y la tercera persona del singular No, no ¿Qué os separa de aprendéroslo? Que os pongáis esta tarde en vuestra casa, ya está O por la mañana, y que tengáis un poquito de voluntad Otra cosita